Hola amigos de Apple. Un vídeo colar es una reproducción de varios vídeos o fotografías al mismo tiempo y en una sola pantalla. Hoy con este vídeo os voy a enseñar la forma de hacer un vídeo colar en iMovie, el editor de vídeo que viene gratuitamente con los más. Venga, vamos a verlo sin más dilación. Lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestro fondo. Vamos a elegir un fondo oscuro, por ejemplo, este de gradación. Le vamos a dar una duración de unos 20 segundos aproximadamente. En segundo lugar, vamos a importar los vídeos que queremos incluir en nuestro vídeo colar. Que son estos cuatro vídeos que yo tengo aquí y que tratan... Son unas secuencias de los distintos temas que tiene mi canal. Son vídeos que no tienen audio. Bueno, elegimos el primero y lo colocamos justo encima de nuestro fondo. Con el botón derecho, para que dure lo mismo que nuestro fondo... Dividir clic y la parte que sobresale la borramos. Aquí, en su preposición de vídeo, elegimos efecto PIP. Lo agrandamos y lo colocamos donde nos parezca, teniendo en cuenta que tenemos que dejar espacio para los otros tres vídeos. Lo importamos, reportamos y le ponemos el nombre de vídeo colar 1. Siguiente... Guardar. Una vez terminado de exportar, quitamos esto de la barra de tiempo. Importamos el vídeo que acabamos de crear. Vídeo colar 1. Lo importamos a iMovie. Y lo ponemos en la barra de tiempo. Cogemos el segundo vídeo. Lo volvemos a poner encima. Con el botón derecho. Dividir clic y la parte que nos sobra, suprimimos. Aquí en superposición de vídeo, efecto PIP. Lo agrandamos. Y lo ponemos ahí, por ejemplo. Lo importamos. Le ponemos el número de vídeo. Hola, 2. Y lo importamos. Le ponemos el nombre de vídeo. Esperamos a que se exporte y esta misma operación la tenemos que hacer con los otros dos vídeos. Luego borramos de la barra de zalea. Importamos el vídeo que acabamos de crear, el vídeo con AgDob. Lo ponemos en la barra de tiempo. Este lo ponemos encima. Con el botón derecho cortamos la parte que no nos... ...que sobresale. Efecto PI. Nos ponemos donde nos parezca y nos agrandamos. Ahí por ejemplo. Lo exportamos. Y ponemos vídeo 3. Siguiente. Lo vuelvo. Pues vamos con el último, importamos el último vídeo que acabamos de crear, vídeo con las 3, lo llevamos a la barra de tiempo, ponemos el último vídeo encima, con el botón derecho recortamos la parte que no nos interesa, que nos sobra, le ponemos efecto pi y lo llevamos donde queremos ponerlo, lo agrandamos lo que nos parezca. Si queremos ponerle un audio ahora, vamos a ponerle uno, uno que dure más o menos, por ejemplo ese, lo ponemos debajo, recortamos. La parte que sobra y así es como nos quedaría nuestro vídeo. Es una forma de crear un vídeo collage en Inmobi. Espero que te haya servido de utilidad este vídeo. Si ha sido así, te ruego que pulse en me gusta. Hagas algún comentario sobre el mismo y si ya te suscribiera a este canal, sería el NOVA MÁS. Muchas gracias por ver mi vídeo y adiós.